Difundiendo la Palabra Comunidad Católica Lecturas Bíblicas del Día de Hoy Primera Lectura Libro de Isaías, Capítulo 55, Versículos 10 a 11 Esto dice el Señor Como bajan del cielo la lluvia, y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla, y hacerla germinar, a fin de que de semilla para sembrar, y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial Salmo 33, 4 a 5 6 a 7, 16 a 17 18 a 19 Proclamemos la grandeza del Señor, y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso, y me libró de todos mis temores. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Confía en el Señor, y saltarás de gusto, jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres, y los libra de todas sus angustias. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Los ojos del Señor cuidan al justo, y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Escucha el Señor al hombre justo, y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles, y levanta a las almas abatidas. El Señor libra al justo de todas sus angustias. ¡Aclamación antes del Evangelio! No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! Evangelio Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 7 a 15. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar, serán escuchados. No los imiten, porque el Padre, sabe lo que les hace falta, antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre, les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Déjenos su petición en los comentarios. Si le gusta nuestro contenido, por favor, compártalo. Dele un me gusta, suscríbase al canal y active la campanita. Gracias y bendiciones.